Hoy voy a bendecir la mando. Feliz aniversario a las conductoras Nibet y Vanessa y al equipo de producción del programa En el Corazón de los Niños, el anexo de Roosevelt, de Angelita. Muy bien, y mira, aquí dice a las conductoras Nibet y Vanessa, les deseamos un feliz aniversario y al equipo de producción, que Dios les siga bendiciendo al programa En el Corazón de los Niños, les desea el anexo de Barranco. ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias porque están muy lindas y sabemos que ustedes siempre van a por nosotros en Nocafoya. ¡Lindas! Están bien bonitas y huele bien lindas. ¡Amigo Biblia! ¡Amigo Biblia! ¿Cómo están? ¡Amigo Biblia! Estamos muy contentos porque hoy es un día muy especial y de gran fiesta en este programa y se parece porque les tengo muchas sorpresas. Y hablando de sorpresas, amigo Biblia, ¿recuerdas la sorpresa que te dimos la primera vez que viniste al programa? ¿Cómo se alegraron los niños? Sí, nunca lo voy a olvidar. Les contaré a amiguitos que me invitaron por el día de la Biblia. Y ahí mismo le agradó tanto a los niños que anunciaron que me quedaría para siempre en el programa. ¿Lo recuerdas, niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Parece que los niños no lo han escuchado. ¿No se acuerdan, niños, cuando llegó a la Biblia? ¡Sí! ¿Y cuántos quieren a la Biblia? ¡Sí! 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 Vamos. 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 Ella va a estar aquí con nosotros en todo nuestro programa. Amén. Amiguito Vir, ¿has estado contento? ¡Qué lindas imágenes! ¡Es un aplauso bien fuerte para nuestra amiga de la Biblia! ¡Ay, ha sido la Biblia! Pero qué bien que hayas ido aquí, que Vanesita se haya equivocado y haya dicho que quedas para siempre con nosotros. ¿Sabes por qué, amigo de la Biblia? Porque tú eres de mucha bendición para muchos niños y también para muchos grandes. Y además, amigos, la Biblia, porque nosotras se queremos mucho, mucho aquí en el corazón de los niños. Todos los niños te quieren. ¿Vas a escucharlo? ¿Cómo van a decir bien fuerte? ¿Cuánto quieren a la Biblia? ¡Bien! ¡A la Biblia! A mí las quiero mucho y deseo con todo mi corazón que Dios las bendiga, porque este programa lleva alegría al corazón de cada niño. Y algo muy importante, acercan al niño a Dios y los instruyen en su camino para que cuando sean grandecitos, no se aparten de Él. ¡Qué lindo escuchar tan buenos deseos de ti, amigo Biblia! Y, amigo Biblia, gracias porque tus palabras nos dan mucho, mucho ánimo para seguir adelante en la linda labor que Dios acueste en nuestras manos y, por supuesto, que en nuestro corazón. ¿Y qué te parece, Ibe, amigo Biblia, si cantamos con todos tus amiguitos esta linda canción que nos gusta mucho? ¡La de Ibe, L-I-A! ¡Vamos a cantar todo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A La de Ibe, L-I-A Es el libro de mi Dios En que ella siempre confío yo La de Ibe, L-I-A La bebé leía, ese libro de mi Dios, en que ella siempre cumplió, yo la bebé leía, la bebé leía, ese libro de mi Dios, en que ella siempre cumplió, yo la bebé leía, la bebé leía, ese libro de mi Dios, en que ella siempre cumplió, yo la bebé leía, En ella siempre un río, yo la veí y me creía En ella siempre un río, yo la veí y me creía ¡Qué lindo! Nuestro amigo la Biblia que está con nosotros en este día tan especial Y bien, ya regreso porque tengo que ir a preparar mis sorpresas ¿Tienes muchas sorpresas por hoy día, amigo Biblia? ¡Sí! ¡Multísimas sorpresas! ¡Qué lindo! Entonces anda rapidito preparándonos para que se las sorprendan a nuestros amiguitos Porque nosotros también tenemos muchas sorpresas, gracias amigo Biblia ¡Amigo Biblia! ¡Un fuerte aplauso para el amigo Biblia! ¡Qué bien que nuestros amiguitos estén muy contentos, ¿verdad, Mane? Sí, porque ahora han venido a visitarnos muchos niños de muchas partes del país Así es, especialmente del norte, tenemos de Pucalpa, de Trujillo, de Chiclayo, de Guacho De muchos lugares y todos los distritos de Lima hay niños aquí en el set ¡Qué bueno, ¿no? Así es, ¿y saben por qué? Porque han llegado una parte muy linda Y es la parte de presentarle a nuestros invitados especiales Y ellas, las que les voy a presentar ahorita, son unas niñas muy lindas Que vienen desde Chiclayo, la ciudad de la mitad Y ellas son las hermanas Moreno ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡El que nos acompaña! ¡Aquí está! ¡Ella me dio la vida! ¡Para que se le diga! ¡De mi hijita! ¡Dios mí, Dios les bendiga! ¡Ellas son tres lindas niñas! Y aprovechando que están aquí, vienen desde Chiclayo Un cariñoso saludo para todos nuestros amiguitos de Chiclayo Todos los que nos puedan ver ¡Dios les bendiga mucho! ¡Dios les bendiga mucho y que sean muy felices! Y por aquí estamos con mis mis Lola Pinta ¡Y Débora! ¡Ellas son los gozales! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Entonces las vamos a dejar con unas de ellas para que las presenten a todos ¡Adelante! ¡Dios les bendiga amiguitos! ¡Amén! Estamos muy contentas de estar en el programa Betel Televisión En el corazón de los niños Celebrando el primer aniversario de este programa Vamos a cantar una canción que se titula Dios mi vida cambió Dios mi vida cambió Mi sonrisa volvió Ahora vivo en la luz Alabando al Señor Al cantar con amor Que murió una cruz Mi vida ahora es diferente Tengo amor Ahora vivo cantando Y vivo alamando A mi salvador Dios mi vida cambió Mi sonrisa volvió Ahora vivo en la luz Alabando al Señor Al cantar con amor Que murió una cruz Mi vida ahora es diferente Tengo amor Ahora vivo cantando Ahora vivo cantando Y vivo alamando A mi salvador Y yo a mi salvador Mi vida ahora es diferente Y tengo amor Mi vida ahora es diferente Ahora vivo cantando Y conmigo alamando A mi salvador Dios mi vida cambió, mi sonrisa murió, ahora vivo en la luz Alabando al Señor, el cantar con amor, que murió en una cruz Mi vida ahora es diferente, tengo amor Ahora vivo cantando y vivo alabando a mi salvador Mi vida ahora es diferente, tengo amor Ahora vivo cantando y vivo alabando a mi salvador Ahora vivo cantando y vivo alabando a mi salvador Ahora vivo cantando y vivo alabando a mi salvador Mi vida ahora es diferente, tengo amor Mi vida ahora es diferente, tengo otra canción, ¿verdad? Amén Amén, ¿y cómo se llama la otra canción que van a cantar? Sencillamente así con este canto Sencillamente así con este canto, pues adelante con la canción Sencillamente así con este canto, quisiera hablar de ti pues te amo tanto Y no me gustaría ser culpable alguna vez Y haber negado la verdad Si hay un camino que será la vida ¿Por qué sigues buscando la salida? Que dice en el calvario con sus ojos de mí o con él tiene la libertad Anda, tu mano hacia el cielo levanta Lo que no cuesta lo puedes hacer Amén Adiós Es que tu vida sea tu pequeño y tu nueva Te asusten a la vida nueva Recuerda la gente que fuiste de ti Cogerte esto y no serás seguro Tú no tienes que jugar y ganar mucho Con Cristo hay tu mañana más seguro Aferrarte con fuerza si te manda el mundo a ver Escapa en la oscuridad Si hay un camino que llena la vida ¿Por qué sigues buscando otra salida? Jesús en el Calvario con sus ojos se miró Como él tiene la libertad Anda, tu nuevo cantero levanta No ves que no cuentas, lo puedes hacer Admiten que tu vida sea conmigo Cuando se va, Jesús te da la vida nueva Recuerda la gente que fuiste de ti Cogerte esto y no serás feliz No tienes que pensar en el futuro Con Cristo hay un mañana más seguro Aferrarte con fuerza si te manda el mundo a ver Y escapa de la oscuridad Si hay un camino que te da la vida Porque sigues buscando otra salida Jesús en el Calvario con sus ojos se miró No ves que no cuentas, lo puedes hacer No tienes que pensar en la oscuridad Tú serás feliz, con Jesús lucho tú serás feliz, con Jesús lucho tú serás feliz. Y en cada una tenemos una medallita, miren qué linda la medalla, y aquí amiguitos con nuestras amiguitas, por eso todos les vamos a mandar un saludo a todos nuestros hermanos de Chiclayo, a toda la gente de Chiclayo, todos un saludito muy especial a los que hemos hecho, un saludo, un saludo muy lindo para ellos, un saludo muy lindo para ellos, un saludo muy lindo, lo han hecho muy bonito, lo han hecho muy bonito, sigan haciéndolo así para enseñar que Dios les va a bendecir mucho, muchas gracias por haber estado aquí. Qué lindo, ¿verdad? Y verán cómo los niños alaban al Señor, cómo cantan con mucho gusto para el Señor. Y este año, Ibe, ha significado mucho para nosotras, ¿verdad? Sí, Mane, Dios nos ha regalado muchas, muchas bendiciones, y una de ellas es nuestras muy queridas y esforzadas niñas. Ay, sí, ellas son muy lindas y nosotras las queremos a las de historias. Y todas las nombramos como las petelinas. Todas las conocemos como las famositas petelinas. Y entonces, ¿qué les parece, amiguitos, si conocemos un poquito más de cada una de ellas? Sí, que nos llamamos a Inés María. ¡Inés María! ¡Inés María! ¡Inés María! ¡Inés María! ¡Inés María! ¿Cómo están? Bien. ¡Salud a ver a tus hijos! 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 Estoy muy contento de estar en este programa en el corazón de los niños. ¡Es una bendición muy grande para mí! ¡Qué lindo, Inésita! Y queremos saber, quiero que nos cuente, ¿cómo fue Inés que tú llegaste al programa? ¿Cómo participaste por primera vez? Bueno, en la primera vez participé cantando Yo Tengo Gozo Gozo. Fue con todo mi corazón cantando con mi amiguita Rice. ¡Qué lindo! Fue con todo mi corazón cantando Con mi amiguita Rice. ¡Oh, no me amiguita Rice. No te cuento con mi amiguito. ¡Miriguits! ¡Sí! Tengo Sogo 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 en mi corazón ¡Por qué en mi corazón? � Mis simporia Bite Ví ¡Estás que hermoso, demasiado pe boso! ¡Por qué en esa tierra me corazón! ¡Estás que hermoso, demasiado peoboso! Y estoy temblando, haz algo por favor Gracias, muchas gracias, ¿se verás que me lo regalan? Por supuesto, es para ustedes y lo hacemos de todo corazón En abril, en abril llega el colegio, vamos todos a aprender Para un buen futuro a tener ¡Qué lindo! ¿Sabes quién te estaba contando un secretito? Sí, y cuando te escuchamos así cantar Tengo gozo, 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 nos gustó mucho y por eso Nos gustó mucho tu canción Ahora la cantamos en el programa Y una preguntita más, ¿cuál de todas las participaciones? Porque hemos visto que has participado varias veces en el programa ¿Cuál fue la más especial para ti? Los derechos del niño ¿Por qué, Irene María? Me acuerdo que cuando estaba saliendo con mi amiga Jimena y mi hermano Lali Estaba saliendo en escena y de pronto mi mente se fue en blanco No tenía nada Entonces el equipo de producción me llamaron a hacer una oración por mí En especial, Iber y Vanessa Y después cuando estaba saliendo El señor me dio palabra por palabra ¿Y Betty y Vanessa? ¿Es Betty que es todo poderoso? ¡Claro que sí! ¡Qué bueno que tú desde niña aprendas que nuestro Dios es todo poderoso! ¿Pero qué te parecen estas imágenes cuando saliste en los derechos del niño? ¡Los vemos ahora! Que los padres dirigen a sus hijos son un límite de problemas En seguridad que te merecen el niño Pedrito, ¿qué es lo que debes hacer? Acercate a tu papito y dile con mucha confianza Lo mal que te sientes cuando el ser viene ¡Qué linda, Lucita! Lo hiciste muy bien y nos dimos cuenta que no te olvidaste de ni una palabra ¡Qué lindo! Y dime, ¿qué te parece si mandas un saludo y todo lo que tengas en tu corazoncito ahora? Bueno, hay una persona muy especial Él me se llama mucho cuando Dios sabe el 28 de julio Es el profesor Alfredo En tu casa, te mando un beso ¡Claro! Y también le quiero dar gracias a mis padres Que han nacido mucha para mí Es mucho gozo tener a ellos A los dos y también a mi abuelo Rodolfo Y a mi tía Rita Ellos son muy especiales Que el Señor les siga bendiciendo, amiguitos ¡Muy bien! ¡Un fuerte abrazo para nuestra amiguita Inésita! ¡Claro, Sarita! Con tu gran esfuerzo de dedicación al programa Aquí tienes un recuerdito del aniversario ¡Y le es tu medalla! ¡Y el corazón de tu niño! ¡Llévate mi hermanito! ¡Llévate mi hermanito! Un poco cabecito ¡Muy bien! Y tenemos más veterinas Ahora vamos a llamar a Leila ¡Lléita! Ahí está una más de las veterinas Ellas son muy empujadas ¡Dios te bendiga! ¿Cómo estás Leila? ¡Muy bien! Que Dios te bendiga a todos los amiguitos Que están aquí en el programa Del corazón de los niños ¡Muy bien! Y cuéntanos Leila ¿Cuándo fue la primera vez Que tú participaste en el programa? Yo participaba en el coro de niños De la iglesia central ¡Qué bien! ¿Qué te parece si vemos aquí la imagen Cuando tú por primera vez participaste En el coro? ¿Sí? ¡Vamos a ver! Y nuestro es el reino de ellos Si tú quieres estar a ellos Como un niño también tiene que ver ¡Cantando! 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 ¡Hola! Te conozco Todo el mundo Hola ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo mi libro Para dar mi sangre ¿Te gusta estudiar? Sí, muchísimo Un saludo cariñoso El mes de marzo les da Tengan ustedes El gozo Que feliz les hará Ay, pobrecito Mira, es un arbolito ¿Por qué lloras, amigo, árbol? Que a mis hermanitos Y a mí nos han cortado Para ser de ellos Y solo la raíz nos han dejado Era muy alto y hermoso Tenía muchas damas fuertes Hojas verdes Pero ahora me están arruinando Y ni siquiera otros han plantado ¡Qué lindo! ¡Un aplauso fuerte para Leila! ¡Mira, Leila! Hemos visto que han participado varias veces en el programa, ¿no? ¿Y cuál de todas ellas fue la que más te gustó? Un regalo para Jesús ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te gustó? Porque aprendí a ayudar a mi prójimo Porque ayudar al prójimo es una bendición ¡Qué lindo, Leila! ¿Qué parece? Si mandas tus saluditos Y te despides de todos nuestros amigos Y todo lo que me acase en tu corazoncita Le quería dar gracias al pastor A los pastores Vale, pero antes de que ella se despida Queremos ver por donde ella participó ¡Ya lo vimos! ¡Es el regalo! A ver, vamos a ver lo del regalo Vamos a ver lo del regalo He querido darle un gran recibimiento a Jesús Esta noche como en mi sueño Pero no tuvimos suficiente dinero Para compartir lo mejor en la cena Quiero que tú te lo compras Para que te empujes el frío ¡Ahora sí, Leila! ¡Qué bueno que hemos visto tus imágenes! ¡Ahora sí, Leila! Tus saludos y todo lo que tengas en tu corazoncito Que le quería dar gracias a los pastores Y a mi madre que me ha ayudado a mi equipo ¡Ay, qué linda! Un beso para tu mami que también ha estado aquí Viviendo y apoyándonos siempre Y mira, Leila Este recuerdito, mira qué bonito Para las veterinas Dice, primer aniversario por tu dedicación y esfuerzo Para ti, Leila Y... Tu medalla El corazón de los niños Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga ¡Ahora sí! Vamos a llamar a Quimelita ¡Quimela! Un fuerte aplauso para Quimela ¡Qué bendiga, mi amor! ¡Vece, Leila! ¿Cómo estás, Leila? Muy bien y contenta de estar aquí en el programa En el corazón de los niños Cuéntanos, Jimena ¿Qué significa el programa para ti? ¿Cómo hacía el programa? ¿Cuándo fue la primera vez que participaste? Yo participé cantando una de la basa al señor Que se titula Más que un amigo es ¿Y te gustó mucho cuando comenzó el programa? Sí ¿Por qué, Jimena? Porque fue un significado muy especial para mí Porque en mi casa yo me sentía muy sola Puesto que era la única mujer entre varones Y buscaba a amigas que me conocían a mal Ah, y cuando viste el programa tuviste nuevas amigas Y pudiste escuchar los consejos, ¿verdad? ¿Qué te parece si vemos aquí imágenes cuando tú cantaste por primera vez? Más que un amigo es Vamos a verlo Dios le bendiga, amiguito En esta tarde voy a cantar una canción Que se titula Más que un amigo es Porque Dios es más que un amigo para ti y para mí Cuando Jesús llegó Cuando Jesús llegó Querían todos conocerlo Y salimos y yo También salimos para verlos Pero la virtud Nos empujó diciendo Que Dios es más que un amigo para ti ¡Qué bien participaban estas amiguitas! ¡Qué bonito el conejo, amiguitos! Ay, como siempre muy precavida el conejo, ¿verdad? ¡Hola, amigos! Yo soy la coneja viajera Y un día que trae a ti una experiencia muy tracente ¡Ay, qué lindo el conejo, amiguitos! Hermano es el casillo ¿Qué tiene de malo dejar hacer las tareas para ver televisión? Dios a todos los creo, a ti y a mí también Que lo que digamos será Todo y todo para bien ¡Hazlo aquí! ¡Vamos! ¡Hazlo aquí! Cantemos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si hiciera en esta Navidad Ser arbolito y anuncia Con mis adornos y mi luz El gran amor del buen Jesús Si hiciera en esta Navidad ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para Jimenita! ¡Qué lindo lo hacía! ¡Qué bonito Jimenita! Y cuéntame de todas estas experiencias porque vemos que ha participado muchas veces en el programa Dime Jimenita, ¿cuál fue la vez que te impresionó más, que te asustó más? El programa de los derechos de mi mamá También de los igualitos que no es, ¿verdad? ¿Y por qué? Dime Jimenita Porque en ese momento yo no me aprendía muy bien mis líneas Y tenía miedo que me borrar Y era un programa difícil, ¿no? Tenía que aprender algunas cositas Entonces, a una hermana le pedí una ayuda Y ella me dijo que iba a ir a mirar Y así cuando comencé a actuar Sentí el recado de Dios ¡Qué lindo! ¿Verdad? Dime que desde ella, desde muy pequeña, se hayan aprendido que pueden confiar en el Señor Y que cuando uno le pide al Señor algo con todo nuestro corazón Él nos responde Así que vamos a ver ¿De qué hay en la que cuando tú saliste en los derechos de mi mamá? ¡Vamos a la derecha! Bueno, refiriéndome a este caso El artículo quinto de los derechos del niño Dice que los niños, para su trabajo de desarrollo, necesitan amor y confusión ¡Muy bien! ¡Muy bien, jacto! 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 Y talentos que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Mira, pues... No, pero primero ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Mándale saludos a quienes tú quieras agradecerte todo lo que hay en tu corazón! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! Amiguitos, como Dios me ha ayudado a mí, también quiero que les ayude a ustedes Y quiero mandarle un saludo en especial al Pastor Ismael, a la hermana Més Y al equipo de la Producción ¡Muy bien, jacto! Y muy especial, muy especial a mis padres ¡Que Dios los bendiga! ¡Muy bien, jacto! 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 Y para que convine con tu vestido ¡Mira, con tu vestido todavía! ¡Muy bien, jacto! ¡Dios te bendiga, jacto! ¡Muy bien, jacto! Y ahora, papá, para continuar con este programa, tenemos muchos salidos más Ya continuamos con las metelinas, todavía no se han acabado Y después vamos a hacer las metelinas, conciéndolas más, papá y ven Aquí más allá de los pescaderos más, papá y ven ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! ¡Muy bien, jacto! Y luego vamos a hacer las metelinas más, papá y ven